Muy buenas, vamos a hablar de la vela de miel. ¿Cuándo se encienden las velas de miel? Los días 11 y 22 de cada mes. Esos días se desarrolla una energía especial en el cual es ideal encender una vela de miel y sin pedir nada, ya se sabe lo que necesitamos en cada momento. Esa vela lo sabe, se va a potenciar los aspectos positivos de nuestras vidas, familia, trabajo, salud, dinero, felicidad y muchas cosas más. Las velas de miel llevan consigo el elixir del amor, la creatividad, la longevidad y la pasión. En la antigüedad los egipcios creían que la miel procedía de las lágrimas del dios Ra. Eso hizo que se utilizara como ofrenda. Para los griegos era el elixir de la longevidad, para los romanos era la musa de la creatividad. Si enciendes en un negocio, atrae éxito y prosperidad. Enciende una vela de miel si quieres ayudar a que alguien recupere la salud. Colocada en un platillo con moneda, ayudan a la economía y a la abundancia. Si quieres realizar un ritual con velas, es mejor que lo haga entre, ya lo dijimos, el 11 y el 22 de cada mes. Pero, ¿quién hizo la ley o la trampa? Si tú estás necesitada o necesitado, pues préndela. Y como todos sabemos, aparte de endulzar, la vela es dulce, también atrae mucho éxito y se puede endulzar el ambiente. En pocas palabras, facilita el tema del amor, la prosperidad y la salud. Vamos a hacer un ritual para atraer el dinero y el amor con la vela de miel. Vamos a conseguir una placa de cera de abeja. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando ustedes van a comprar la vela hecha del panal de las abejas, ustedes la van a abrir poquito a poco. Ahora le voy a dar una visión para que tengan idea de lo que le estoy diciendo. Le voy a enseñar una placa o cómo se abre una vela de cera de miel. Bueno, esta vela que ustedes ven ahí la pueden encontrar en España en la arboristería. Venden estas velas de placa de miel que son naturales. Esta misma vela que ustedes ven en la pantalla la van a abrir de tal manera como yo se la voy a mostrar aquí. ¿Veis? En la pantalla la van a abrir la vela que ustedes van a comprar dedicadamente porque tiene una parte donde se abre. Y ustedes la van a abrir y dentro le van a echar la bendita menta. Van a buscar la hierba menta. Da igual que sea seca o fresca. Es decir, un molde de vela de miel. Un molde de vela de miel. Si no tienes el molde, puede utilizar una vela de miel normal. Pero te tiene que buscar la vida. Es decir, hacerlo tú misma embarrando y rodando la menta con la vela. Ya cuando tú compras este tipo de vela, tú puedes abrirla y se hace un molde. Le vas a echar la menta dentro. Y utiliza la vela que son de canela. Aquí en los chinos venden mucho el aceite de canela. Y le vas a echar el aceite de canela. Le vas a echar media cucharadita de miel en agua caliente. Y vas a necesitar un cúter o una tijera. Una vez entrando la hierba menta dentro de la vela, repito, si no tienes esa placa de cera, puede utilizar una vela cualquiera. Solamente tiene que rodar la vela en la hierba. Echarle miel primero, luego rodar la menta y prenderla. Ahora, os voy a decir algo. Al invocar la energía de la prosperidad, vas a tener que hacer una meditación antes de prender la vela. Y pregúntate si te considera digno de recibir esa energía de prosperidad. Observa, recuérdense, tu creencia con respecto a la prosperidad. Ahora, eso lo he hablado en otro video. Hay que sanar nuestro árbol genealógico ancestral. Voy a hablar un segundo sobre este tema. Es decir, si tu familia tuvo problemas de dinero, escasez, tú tienes que aprender a cancelar todas estas cosas para que no las sigas emitiendo. Porque ahí es donde hacemos un ritual de prosperidad. Y como tu familia, tu madre, tu padre, tu abuelo ya tuvieron escasez, sigues programada desde pequeña en esa misma casa. Entonces, tienes que aprender a eliminar y borrar. Eso lo digo en otros videos. Si en tu consciente considera que no tienes derecho a tener dinero, a que el dinero llegue a ti con facilidad y sin esfuerzo, será difícil que el universo pueda darte lo que pide, ya que no es sincero. Para ayudarte en una petición sobre el dinero, imagínate siendo próspero. Imagínatelo, visualízalo teniendo lo que vas a pedir. Es decir, sueña. Caballero, soñar es gratis. Y no nos enseñan a soñar. Nos enseñan a pedir, trabajar, pero no nos enseñan a soñar. O hay gente que ha perdido el sueño. Nos enseñan a buscar nuestro dinero, pero no imaginamos, no soñamos. Pero sí que lo hacemos, lo que no nos damos cuenta. Nosotros los que estamos aquí inmigrantes, o cuando vamos de un sitio para otros, nosotros estamos pensando lo que queremos. Ay, yo quiero vivir en Europa, yo quiero vivir en tal país. Y sueñas cómo vives, cómo vas a estar allí, qué quieres tener. Y eso es un sueño. Cuando quieres un hombre lindo, hermoso, próspero, y lo encuentras, eso es un sueño. Caballero, la vida está llena de imaginación. Somos energía. Usted tiene que creérselo lo que quiere. Pero imagínese, sueñe con lo que quiere. Hágase como un sueño de esos que hacemos cuando de pequeño, que soñamos, nos sentamos en el techo de nuestra casa y empezamos a contar las estrellas. Y dices, por ejemplo, yo decía, ay, yo quiero viajar a muchos países. Quiero ir a Grecia, ir aquí. Y viajé a muchos países. Se me hizo realidad. ¿Por qué? Porque soñé. ¿Por qué? Porque tú y yo somos energía. Nosotros lo que tenemos fuera es lo que imaginamos dentro. Si tú eres mala persona, vas a tener malas cosas. Si tú eres buena persona y quieres crear un mundo a tu manera, lo puedes hacer. Pero eso no nos lo enseñan en el colegio. Aquí, ni allí, ni en ningún lado. Nos enseñan a que tenemos que trabajar, hacer dinero y vivir hecha un esclavo. Y a que no, si no hay dinero, no haces nada. Tú tienes que aprender a crear, a imaginar el mundo que tú quieres. Repito, si en tu subconsciente consideras que no tienes derecho a tener dinero, a que el dinero llegue a ti con facilidad y sin esfuerzo, será difícil que el universo pueda darte lo que pide, ya que no es sincero. Para ayudarte en tu petición sobre el dinero, imagínate siendo próspero. Pero visualízate teniendo lo que vas a pedir, recréate en los detalles, en cómo te sientes, si estás solo, acompañado, si hay una brisa, si hay un olor, si hay una flor. No te limites. El universo está conspirando desde el momento exacto en el que comenzaste este ejercicio para que reciba lo que tanto deseas y mereces. No pida desde la carencia, la angustia o el miedo, sino de la seguridad. Sí, desde la seguridad que está en tu vida o ya está llegando porque así lo has pedido. Eso no te lo enseñan en nuestros países ni en el colegio, caballero. Estamos aquí y aquí es donde se ve la realidad de la vida. El juicio hace de ti mismo, que hace de ti mismo y tus falsas creencias con respecto al dinero son los que te separan de la riqueza que quiere que lleguen a ti. Si tú empiezas a pensar mal sobre el dinero y dices que el dinero está contagiado, el dinero es una energía, entonces tú tienes que hablar bien del dinero. Yo lo digo, el dinero es mi mejor amigo. Todo lo que yo hago se convierte en oro. Soy un imán para el dinero. Busca en Google los decretos sobre el dinero. Bueno, una vez cogida la vela de miel con la menta y le echas miel primero y le pones la menta, le pones moneda encima, como ya os dijimos, y ya es una vela para el dinero. Y vamos, si quieres poner la cantidad de dinero que tú estás deseando, se lo pone a la vela y ya tiene un ritual de prosperidad. Entonces vas a decir, niego toda apariencia de escasez, no es la verdad, no lo puedo aceptar, no la quiero. La abundancia de todo es la verdad. Mi mundo contiene todo y no es verdad que yo pueda carecer de lo que necesito en ningún momento. Ya está todo previsto, todo dado por un padre, todo amor. Solo tengo que reclamar mi bien que por derecho me pertenece. Señálame el camino, padre. Habla que tu hijo te escucha espiritualmente. Lo que necesito está conmigo. Y reclamo la apariencia material porque me hace falta para mi materia en este momento. Gracias, padre, porque siempre me escuchas. Tres veces decir este decreto. Lo que necesito ya está aquí y todo es para mi bien más elevado. Yo soy un imán para la riqueza y todo lo que pido me es concedido. Gracias, gracias, gracias. Deja que la vela se consuma hasta el final. Repite la afirmación tres veces y hazla tres veces al día durante 21 días. Haz una vez al día la meditación del rayo verde que arriba te voy a poner ahora en un video. La meditación del rayo verde por 21 días. Pedir prosperidad para otros también. Ahora, si lo quiere hacer para otra persona, pon la foto debajo del plato por la que quiere pedir. O escrito en un papel su nombre y apellido debajo del plato. Y a la hora de hacer la afirmación, incluye el nombre y apellido de la persona mientras lo haces. Ahora, vamos a hacer un ritual sobre cómo atraer el amor. Uy, qué lindo. El amor con la vela de miel. Créate un espacio donde te recojas y haces silencios. Responde sinceramente. Respóndete a las preguntas. ¿Me siento merecedor de ser amada o amado? ¿Quiero ser amado para no sentirme solo y vacío? ¿Me quiero? Estas preguntas tratan de los cimientos sobre los que se asienta a todo nuestro nivel emocional. Y la forma en la que nos percibimos y percibimos a los demás. No pida amor para paliar la falta del tuyo, para que te salven a ti mismo o de la circunstancia. Muchas veces demoramos la responsabilidad de amarnos en pos de conocer a alguien que obre el milagro de hacer sentirnos completos. Mejores personas, dignos de ser amados y valiosos. Ese es el pan de hoy y hambre para mañana. Empieza por completarte, quererte, valorarte, prodijarte. Todo es amor que quieres recibir e invertir en el otro. Hazte regalo. Disminuye los juicios devastadores hacia tu persona hasta que acaben desapareciendo. Conviértete en tu mejor amigo. Háblate compasiva y amorosamente. Mírate en el espejo y di, soy bella, soy bello, soy precioso, soy preciosa, yo me quiero. Mírate como el ser inigualable que eres. No intente parecerte a nadie. Tu esencia, tu esencia única contiene ingredientes indispensables para las personas que te rodean. Enfócate en los valores que ya posees y te confiere en esa exclusividad. Enfócate, poténcialos. Hazlo crecer en ti y comparte todo eso que estás deseando dar porque ya lo has conquistado. Sé tú, ahonda en tu corazón. El único riesgo que puede correr es conocerte mejor y planificarte. Empodérate y toma las riendas de tu existencia. Pedimos amor cuando aún no lo hemos experimentado en nosotros mismos. Así que cuando te sientes ante tu vela, envíate mucho amor. No hay medicina más poderosa que... No hay medicina más poderosa en el mundo que la del amor. Ahí donde se hace presencia de los bloqueos, los miedos, las carencias, la sombra y toda amenaza desaparecen. Conviértete en un imán para el amor e irresistiblemente para las personas que desea que estén en tu vida. Caballero, mediten sobre las cosas que digo en mi canal. Yo no estoy poniendo un video por ponerlo. Escúchenme bien y analicen todo lo que yo digo. Aquí estoy. Luz espiritual, consejera espiritual. Y videos son de aprendizaje y conocimiento. Es de organización y de alineación, de vibración y frecuencia. Y usted, usted sí, que estás ahí. Recuérdense, si quiere hacerse una consulta al Más 34, que es España, 677-122-786. Para saber sobre su futuro, para saber, no, bueno, sobre su futuro no, para el aquí y ahora. Porque mi consulta son el aquí y ahora. Nosotros, lo dice el Padre Nuestro, pan nuestro de cada día, no el de mañana y pasado, sino el de hoy. Último ritual. Vamos a coger una vela azul, que ya hablé en otro video sobre la vela azul. Vamos a echarle sal, vamos a rodarla por la sal gorda marina. Vamos a dejarla a un lado. Y vamos a poner del otro lado la vela de miel. Y le vamos a echar miel. En la de sal vas a decir, yema ya, desmaya todas las energías negativas y transmútala. Y en la azul, y que todo lo amargo se convierta en, coge la de miel, se indulce. Y que todo lo amargo se quede donde está. Entonces vas a coger la vela de miel, le vas a echar azúcar morena. Que todo en mi vida, ya desechado todo lo amargo, a partir de ahora, todas las cosas que me pasan en mi vida, va a ser dulce, positiva. Después junta las dos velas en un plato y espera que se gaste. Esto va a dejar todas las cosas malas en el camino con la sal, todas las cosas amargas y va a traer todo lo positivo. Eso, vuélvelo a ser, pero claro, tiene que ser un velón grande. Si consigues un velón grande, pues mejor, de esos que duran 72 horas o 7 días, esos velones inmenso. Yo voy a una tienda del hogar donde compro todos esos velones. Yo no voy a una tienda esotérica, voy a una tienda del hogar que hay en los centros comerciales y traigo esas velas grandes. Sí, son velones que me duran 7 días. Y entonces ya no tengo que estar prendiendo otro velón. Claro, depende de la circunstancia, el momento. Si tienes una velita de esa de tubo finita, si no te queda otra, pues mira, tampoco son caras. Aquí en España valen 4, te lo venden por 1 euro. Entonces es muy fácil prenderla todos los días. Pero claro, vas a tener que hacer todos los días lo mismo. Bueno, hasta aquí por hoy la vela de miel. No se me queda mal. En su negocio, si las cosas no van bien, usted para una vela, también la prende de miel. Con, como está aquí, mira, usted va a buscar una, cortar una naranja, la vas a secar y le vas a poner una canelita en los lados. La vas a amarrar con una cintita de trigo, una cinta de paja y la vas a encender. Atenta, por favor, no te vayas y dejes la vela encendida, que se puede producir un incendio. También la puedes hacer de decoración y dedícasela a algún santo, a alguna virgen, a algún oricha. Y después, cuando se te conceda el deseo, la enciendes. Es decir, con atrae clientes, para atraer clientes, siempre es bueno tener un pote de miel en donde tú trabajas y unas velas de miel, así como yo os dije, con la naranja alrededor y la canela en rama. Eso atrae mucha prosperidad. Muchos clientes a tu tienda, ¿ok? Entonces, esto de decoración se puede hacer con un frasco de miel tapado al lado de tu negocio. Enciende la vela de vez en cuando. Pon una vela verde, pon una vela amarilla, una dorada, así. Al lado de esa miel y al lado de la vela de miel, hasta que se te conceda el deseo de decir, quiero que este me llamen cinco clientes con alta prosperidad. Quiero atraer gente con prosperidad. Quiero quitarme todo lo malo, todo lo amargo y todo lo...